Música Si la tarde color la pan Y en el aire hay dolor a sal Y la bomba es un lampador Como me han cubierto de sal Y la bomba es un lampador Como me cubierto de sal Y si lejos en hoy yo siento Que cae en ti de mi alma Y es un grito mi corazón Cuando te mando el pasaje Y es un grito mi corazón Cuando me acuerdo de sal Y la bomba es un lampador Cuando el puente verde se ve Por la boca me la quinta Y la bomba se hace agullir Como me acuerdo de sal Y la bomba se hace agullir Como me acuerdo de sal Y si lejos en hoy yo siento Y si lejos en hoy yo siento Que cae en ti de mi alma Y es un grito mi corazón Cuando te mando el pasaje Y es un grito mi corazón Al igual que el puente verde se hace agullir Y la bomba es un grito mi corazón ¡Eran! Gracias.